¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy os voy a traer un ejercicio de timbales, es el número 3 página 42 del método de percusión volumen 4 de Michael Jansen. Espero que os guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.